5, 4, 3, 2, 1 Entre tus nubes y mis contraluces Me está ocurriendo el cielo con las luces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la oliva Desenterrando un poco del amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Por aquí se no va nada más No voy a respirar Por aquí se no va el viento Pero no hay noches a mar Y ahora que me volverás En un beso del mar Y ahora que me desdesto Que el camino en soledad Porque hay un poco por decir Y un poco para recordar Que no lo digo cuando pasa Porque hay un poco por decir Oh, 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 oh Los ánimos que son más amargas, son los que llevan dentro las palacas, que se quedaron en tu corazón. La noche siempre trae al mundo seco, pero si no te viva los recordimientos, me siento que dan baile sin canción. Y ahora que te digo a Dios, que se abren mis alas, que me pides perdón, me pides como en el amas, como en respirar, me pides como en el ambiente en la noche de San Juan. Y ahora que me voy de más, en una sobre el mar, ahora que me voy de más destino que el camino en soledad. Y yo lo recuerdo de ti, y yo no me voy a recordar, y yo le digo cuando pasa, porque no es nada verdad. Y yo lo recuerdo de ti, y yo le digo cuando pasa, porque nunca me voy de más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!